Ante el estado de las calles, la comunidad del barrio Brisas del Oriente pide a la administración distrital la pavimentación, ya que cuando llueve se vuelven intransitables. Un habitante del sector expone su problemática. Mire, tenemos la pavimentación que está en curso y no lo han dado ni nada. Mire cómo tenemos las calles, todas vueltas de tierra, los manjoles se tapan al llover. Yo me inundo porque colapsa el manjol y esto es intransitable cuando llueve. Ahí tenemos personas de tercera edad, hay niños, entonces nosotros le pedimos a la administración que se ponga la mano en el corazón y se acuerde de nosotros que nos tienen como olvidados. La mujer pide que no los tengan en el olvido y que sea arreglada esta vía, ya que niños y adultos mayores transitan por el lugar y deben pasar por los charcos. Nosotros queremos que, o sea, se acuerden de nosotros, que no nos tengan tan olvidados. Solamente cuando hay campaña vienen acá y de ahí, mire cómo tienen todo esto, no nos han pavimentado. Hay barrios más, o sea, más, o sea, más, este barrio tiene treinta y pico de años. Hay barrios de hace diez años, doce años, trece años y ya está pavimentado. Y este barrio con treinta y cinco años, treinta y seis años y mire cómo está. Parece que fuera una invasión de hace dos meses, tres meses. Ante el comunicado dado meses atrás sobre pavimentación en este sector, la comunidad sigue esperando que la obra se lleve a cabo y se solucione esta problemática.